Buenas tardes, mi nombre es Gabriela, soy directora de un jardín maternal que pertenece a CEOS. CEOS significa Servicio Educativo de Origen Social. Es un espacio educativo que tiene 33 años de existencia en nuestra provincia. Y que dentro de la diversidad contamos con jardines maternales, centros de apoyo educativos y también orquestas infantos juveniles. Nuestra historia es una historia de precarización absoluta. Todas las personas que trabajamos, educadores, educadoras, dentro de este espacio CEOS, somos todas contratadas y contratados. Nuestras comunidades, generalmente, funcionan, nuestros jardines, nuestros centros de apoyo, funcionan en barrios y comunidades muy marginados, muy vulnerados en cuanto a sus derechos. Con muchísimas necesidades socioeconómicas. Hay diversas problemáticas. Y bueno, lamentablemente, durante estos 33 años, lo que recibimos es como un abandono de parte de la Dirección General de Escuelas. Nosotras reclamamos y pedimos que se reconozca al CEOS como un espacio educativo, con todas las características que este lugar tiene. Y que se reconozca, por consiguiente, a nuestras comunidades, a los barrios, a los niños y a las niñas, a las familias. Y que se brinde para ellos un servicio de calidad. Para eso, es necesario que haya inversión en recursos de parte de la DGE. En marzo del 2020, se produjo, digamos, por el desencadenamiento de la pandemia, se decide, desde el Gobierno Nacional, en adhesión al Gobierno Provincial, se cierran las instituciones CEOS. Los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, en muchos casos, nosotras comenzamos a hacer trabajo de manera virtual. Pero hay muchos casos en los cuales no hay conectividad, no hay dispositivos, no hay tablet, no hay celulares. Es muy difícil. Y en otro caso, también, lo que ocurre es que, de repente, el lugar donde viven es muy aislado. Entonces, a esas familias, directamente, nosotras tuvimos que ir a visitarlas permanentemente, para ver cómo estaban los niños, las niñas, para ver cómo estaban los adultos. E inclusive, cuando ya estaba en su mayor desarrollo la pandemia, éramos nosotras las que íbamos y llevábamos los bolsones alimentarios. Los bolsones alimentarios llegaron recién para julio, aproximadamente. Desde marzo, nosotras salimos a buscar mercadería, donaciones, ropa, calzado, elementos didácticos, para que los niños y las niñas continuaran aprendiendo, para que no se detuviera nuestro proceso educativo. Hemos intentado todo, absolutamente todo, para que se continuara dando el proceso de comunicación, de vinculación, entre la institución y las familias. Los aportes que nosotras logramos son pequeños, porque son a base de donaciones. Hemos hecho reclamos en cuanto a los bolsones nutricionales, porque se llaman nutricionales, pero en realidad los nutritivos tienen muy poco. No hay carne, nosotras proponíamos latas, de pescado, de algo. No hay verduras, no hay frutas, no hay huevos. Entonces, el único lácteo que hay es una caja de leche, pero no hay queso. Entonces, nosotras proponíamos alternativas y nos hacíamos responsables de nosotras salir a repartirlo. Nosotras no pedimos que alguien más se haga cargo. Nosotras tenemos el conocimiento de la comunidad como para salir y visitar a cada familia. Tampoco tenemos temor de hacerlo, tomamos los medios necesarios. Ahora, todos los medios que hemos utilizado para cuidarnos y cuidar a las familias, los hemos puesto también nosotras. Alcohol, cloro, todo lo que se hizo necesario, también lo pusimos nosotros. Los EOS, como les explicaba anteriormente, tienen 33 años de existencia en nuestra provincia. No pertenecemos al sistema formal, pero sí a la educación pública. Dentro de la educación pública, los EOS presentan la diversidad de algunos pertenecer a entidades no gubernamentales o de la sociedad civil. Otros, a municipios. Pero las trabajadoras y los trabajadores somos en todos los casos contratados y contratadas. Esto no ha cambiado y es en parte lo que nosotros pedimos. Que se reconozca que somos docentes, que somos trabajadoras y trabajadores de la educación. Y por tanto, tenemos los mismos derechos porque cumplimos con las mismas responsabilidades y obligaciones. En nuestras instituciones se trabaja con sistema GEM, llenamos todos los datos de los niños y las niñas. También se trabaja con las mismas cargas de estadística. Es decir, recibimos las mismas circulares que recibe el nivel inicial en salas de 4 y 5. Por tanto, deberíamos ser reconocidas como tales y reconocidos. Sin embargo, no ocurre. Los docentes y las docentes de ESEOS nos encontramos en una precarización absoluta. Ahora, cobramos fuera de término, por ejemplo, el bono. Es un ejemplo. El bono de 54 mil pesos, nosotros aún no cobramos ni una cuota. Cuando el sistema formal ya ha cobrado tres. O sea, ahora va a cobrar la tercera. Nosotros no. Bueno, en realidad el reclamo es por toda la comunidad educativa. No es solo por nosotras, las trabajadoras y trabajadores. Es porque pareciera que es como que se estuviera permitiendo o avalando que deben existir instituciones pobres para comunidades pobres. Nosotros nos negamos rotundamente a eso. Cuando la comunidad es humilde, cuando los escasos recursos no alcanzan, debe ser el Estado el que garantice la calidad educativa para los niños y las niñas. Debe ser el Estado provincial el que se dé cuenta que llevamos 33 años desarrollando la mejor forma de educación para la primera infancia y para los adolescentes y las adolescentes. Quiero destacar también que existe una comisión intersectorial de la cual ESEOS forma parte y que fue formada en la paritaria del 2011. Esa comisión no ha vuelto a ser convocada por los gobiernos que han ido transitando. También es importante que sepa la comunidad mendocina que las trabajadoras y los trabajadores de ESEOS, en muchos casos, por distintas formas, son perseguidos y perseguidas. Son asustados. Hay temor. Hay temor a decir cuáles son nuestros derechos. Temor a reclamar por nuestras comunidades, por nuestros niños y niñas. Eso es muy feo. Es muy feo que en democracia trabajadores y trabajadoras sean perseguidos o perseguidas. Esto no debemos permitirlo. No se debe permitir que haya miedo dentro de la educación. La educación civiliza. La educación no puede amparar miedo. Gracias.